Decías que ya no vale nada, entonces me quedé engañado, pero ¿cuál fue la estrategia? Ok, el dólar no tiene respaldo en oro, pero dado que tu economía depende del 80% de petróleo y si quiere petróleo lo puede comprar solo con dólares, tú este billete que ya no tiene respaldo en oro, lo acepto para comprar petróleo. Entonces ya no me interesa nada que no haya respaldo en oro, porque yo esto lo gastaba para comprar petróleo, porque sí, con la dependencia creada, totalmente. Es como cuando uno vende monta, primero la regala, crea la dependencia y después le sube el precio, dice que no hay, que es ilegal, que hay este problema, cha, cha, cha. Esto lo ha pasado en Estados Unidos, en los años 60, lo aprendí en el Consejo de Visiones. Fue interesantísima la ponencia de las drogas, me gustó muchísimo, fantástica, como la promueven gratuitamente, la distribuyen, la medicina por el diente, la heroína, todo algo así, y después cambia la ley, ta, 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 ta. Así que tú has creado la dependencia, entonces crea la dependencia del petróleo, para pasar que el sostén del dólar ya no es más el oro, es el petróleo. ¿Y qué pasa el año después? El precio del petróleo, doble, tres, cuatro veces. ¿Y qué significa? Que vendo estos dos, tres, cuatro veces más. Genial, ¿eh? Es genial, no hay duda. Pero esto lleva desde 1200 que han empezado a hacer las cosas. O sea, no es que han empezado ayer. Y han empezado, de algunas personas, porque la idea de ir a hacer el papelito a Asia, ha salido a uno, ¿eh? Ha salido a uno, puede ser el mismo que juntos se han juntado y tenemos que hacer esto. Entonces, imaginen el poder que han acumulado en estos siglos. Que han apoderado, sin poder, que en 1913 lograron cambiar leyes en Estados Unidos y abrir la Federal Reserve, que es un banco privado. Y con el hecho de la crisis que provocaron en 1907. ¿Quién la provocó? ¿Barclay? No. Ahora no me acuerdo el nombre de la familia que la provocó. Con la crisis de 1907, que yo desconocía. Por coincidencia, la conocí en el 2007 porque salió hace 100 años la crisis en Estados Unidos. Crearon esta crisis diciendo que, crearon un problema diciendo, esta banca no es segura, se vayan a sacar dinero. Todos se fueron a sacar dinero y el banco quebró. Entonces, para que no pase esto, es mejor que el banco sea autónomo. El banco central sea autónomo. Y así, en 1913, crearon la Federal Reserve. Le dieron el nombre Federal Reserve para que la gente pensara que es suyo. Entonces, son 100 años que el dólar es esto. Es un pedazo de papel. En el 71 admitieron que no había oro. Pero un año importante de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo una reunión donde decidieron hacer una moneda común. Hay que, por la economía, entonces hay que... Vamos a hacer, porque con varias monedas, todas diferentes monedas, mejor hacer una común. Entonces hubo la propuesta de Keynes, inglesa, la propuesta inglesa. Creamos el Bancor. Algo virtual. Algo virtual. Como un huevo y collo. Dicamos que el huevo y collo sirven... Un huevo y collo son 3 dólares. Sirven 5 pesos para hacer un huevo y collo. Dos huevo y collo para hacer un euro. Pero el huevo y collo era la unidad de referencia, entonces. Y todo se cambiaba. Esta era la propuesta de Keynes, que era un dinero virtual, que no existía. Bancor. Bancor, la Bancor, Bancor. Pero Estados Unidos, no, promovemos el dólar como moneda mundial. Entonces tú, con esto, logra vender esta en todo el mundo. Logra poder intercambiarla esta con esta. Esta con esta de Guatemala. Esta con el euro. Y claro, hubo las votaciones entre Keynes, la propuesta inglesa y la propuesta americana. Pero claro, si tú eres el dueño del dólar, porque el dólar es privado, la federalidad es privada. Y somos 20 personas. ¿Quién sabe cuánto fueron a decidir? Si 50, 20 o 100. Y yo soy dueño de estos. Mira, eh. Te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy, te doy. Y si vota por mí, te doy más. ¿Quién ganó? Ganó la propuesta gringa. El dólar se ha vuelto moneda mundial. Y la propuesta de Bancor, de Keynes, cayó. Y de ahí el dominio estadounidense. El dominio estadounidense. Porque si lo del Tumi, imaginen, ¿dónde quedó el Tumi? Lograran que se vote que esta es la moneda mundial. Está en este nivel, eh. El Tumi es un grupo de personas. Los niños de todos son un grupo de personas. Esto tiene un siglo de experiencias y un fin diabólico, un fin propio. Que los pone aquí, eh. Sí, está, nuevos hordos secolorum. Sí, no lo dicen. Sí, eh. La pirámide. Yo a la cumbre, ustedes todos abajo de la pirámide. Descarado, eh. In God we trust. Esto que lo decían. Hay que salir de estas, por eso es la esclavitud religiosa. Porque ahí no vale nada, pero es Dios. Este concepto religioso. Al mismo tiempo, hay gente que tiene mucho dinero y lo tiene en el banco. ¿No? Lo tiene en el banco y dice, pues yo tengo tanto dinero, ¿no? Y pues no me voy a poder gastar toda mi vida, ¿no? Pero pues voy a sacar un millón y pues ya lo gasto. Y sigo pensando que tengo todo ese dinero. Pues yo no tengo nada. Realmente tengo la tarjeta de crédito, nada más. O algo que dice que Dios es mío. Tú da confianza al banco. Es todo el dinero. El dinero. El dinero es confianza. Tú tienes un crédito, digamos. El dinero que tú tienes en el banco es un crédito que el banco tiene contigo. Y ahora, lo que está pasando en Europa y que va a pasar en Estados Unidos, propio en el futuro, van a ser como han hecho con Cipro. ¿Sabes qué está pasando en Cipro? Sí, sí. Criminales, ¿eh? Cipre. 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 Informa si bien lo que está pasando en Cipre. Sí. Le sacaron dinero del banco. Ya no es tuyo. En Argentina también, pero lo de Cipro es más recién y pasa en Europa y pasa con l'euro. ¿Dónde es eso? Cipro, la isla cerca de Turchía. Cipre. Cipre. ¿Puedes explicar Cipre? Eh, lo que vi en Internet, la cuenta uno tiene 850.000 euros, tenía, disculpa, pero 720.000 no lo puede usar. No, no, están bloqueados. Así de sencillo. No, 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 no son tuyos. O sea, no están bloqueados. Eh, no, 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 está pasando, están haciendo la prueba de lo que van a hacer en toda Europa. Y ya van a hacer las leyes que permitirán a los bancos una ley de apoderarse de una parte del dinero de los ahorros. Por salvarse. Si ellos hacen unas leyes, es una ley, ¿eh? ¿Mas la ley es que él hace? Tú puedes hacer las leyes, casi las leyes que quieras, compra. Porque que Italia haya caído en esta trampa del euro, o sea, no ha sido fácil, ¿eh? En el 78 han matado al primo ministro Aldo Moro, acusándolo de comunismo. Era de la democracia cristiana, acusándolo de comunismo, dando la culpa a la brigada rosa. ¿Qué eras? Aldo Moro estaba en contra del S.M.E., Sistema Monetario Europeo. 78, que se empieza. Dejuntar, de perder la soberanía. Es como cerró del TUMIN. Viene otra gente, ¡Hola! Venimos nosotros a imprimirte el TUMIN. ¡Ah! ¿Y si yo no estoy de acuerdo? Leyes. Invadieron. Y en el 92, en el 92 mataron en Sicilia Falcone y Borsellino. ¿Eh? Después. Y lograron echar la culpa a la mafia. Porque esta es la estrategia de los bancos. Esta es la diabolizidad. Que nadie piensa a ellos. En la pirámide nos hacen creer que el hombre más rico es big, gay o slim. Pero, como paragonado al dueño que imprime esto... A la imprenta. Big, gay, slim. Trabajan en algo. Tienen un producto, digamos. Ellos solo imprimen papel. Y ahora con la cuenta electrónica. ¿Eh? y tampoco la imprimen ahora hay 14 trillones de dólares en una computadora ni siquiera se imprime y esta persona virtual pero si pero si se ha creado porque este papelito no hay respaldo pero si se ha creado y de una forma existe pero si tu vienes al banco yo tengo un banco abre una cuenta, me da 100 pero yo va, le pongo dos ceros más y si tiene 10 mil y tranquilos y se quebró, estoy quebrando ayudo y que pagan los ciudadanos hay la crisis de España España logró la ayuda de la Unión Europea el artículo y después la ayuda va al banco de España el banco de España es siempre SA y si no es SA al 100% no son al 90% el banco de Italia es privado al 95% el 5% es público que vergüenza que descarado y organizan crisis consecutivas cada determinados años para quebrar la competencia para que surgen otros bancos chiquitos y ahora con esta crisis los bancos chiquitos quebran hace poco fui a Nueva York tenía que salir de la de la visa turística y fui a experimentar que se puede vivir en Nueva York sin dinero me quedé 11 días con 260 dólares lo que me gasté y el día que dijo hoy no dejo el arte promuevo un pintor maya dejo la economía voy al museo Italia América para buscar la presentación de un libro del amigo que escribió sobre los árboles entonces dejo este arte de enero y entro el libro entro en este museo este museo era un banco Wall Street en la calle Little Italy en la calle ahí era la Italian Wall Street la Italian Wall Street eran bancos pero el banco quebró en el 32 porque funcionaban como bancos y no solo como bancos como agencia de viaje porque tú compraba tu pasaje de regreso del barco que era caro a veces con pequeño pago al banco era de correo también funcionaba como correo porque en el barco subían los paquetes el banco hacía un servicio increíble y han logrado quebrarlo por la crisis del 32 hay crisis que como esta del 2008 que ha empezado está planeada ¿por qué no escriben tres economistas en un libro que se llama Hay Alternativas enfoca muy bien la causa principal de la crisis hay bastante esto a página 20 después sigue a página 25 cuando habla de los subprime son los títulos ¿cómo se llaman? Derivados 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 ¿hablar de Derivado? cuando todo esto sucedió los bancos empezaron a dejar de darse crédito entre ellos bien porque se quedaron sin capital bien porque desconfiaban unos de los otros enseguida dejaron de darlo también a empresarios y a consumidores y eso fue lo que provocó sin remedio un auténtico desastre de la economía los bancos han decidido no dar crédito se han inventado buena excusa se han inventado buena excusa y la economía entra en crisis claro porque si tú estás acostumbrado a recibir del banco deuda para comprar tu mercancía y venderla en el momento que él no te da crédito wow tú compras menos mercancías y entonces vende menos mercancía y sigue comprando no te da crédito sigue comprando menos porque entonces corta ya con esto no logro venderlo y es como el dinero el crédito es el sangre de la economía si tú dejas de circular el sangre alguna parte no llega y despacito se muere y entonces Europa se está volviendo un panteón en Italia cierran 41 actividades diarias 41 actividades diarias negocios actividades personales y quiere la única alternativa cierra la actividad propia y pasa a ser asalariado por la multinacional multinacional que tiene el poder de los salarios el día que tú dices que me quiero transferir a Europa del Este porque así yo lo vi en Italia me tocó vivir la cumbre en los años 80 los precios de las cosas bajaban y los salarios crecían años 80 en Europa era excepcional porque se había empezado a producir en Europa del Este y después a China entonces los precios podían bajar porque la ganancia estaba pero eso beneficio superficial que hemos tenido pensando que que bueno va bien cierra las actividades en Italia cierra o se traslada de aquí ya me conviene trabajar o gafas o sobre todo textil en Europa del Este o sobre todo textil en China entonces el sector textil italiano a nivel increíble en crisis no puede competir ha quedado solo la exencia no 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 y todo esto es para que la gente ya no puede hacer su ropa y tenga que aumentar la dependencia de la mercancía dinero de los bancos el progreso es una trampa ¿no crees que así como lograron hacer un cambio del oro al petróleo cuando el sistema que tanto se predice que va a tomar y la verdad logran también hacer otro cambio del petróleo por agua ah no el próximo cambio se van a dejar que esto se hunda y salen con no tengo la moneda china con la moneda china si ya está planeada la quebra de Estados Unidos o sea como pasó con la moneda mexicana no antes esos eran los nuevos pesos y antes el nuevo peso estaba en si no el banco de china central ya es en mano extranjera del 80% quien la habrá comprado quien puede tener la nota para comprarse el 80% del banco chino entonces ellos dejan que estos el enemigo el diablo el dólar y después sacan la moneda china y teniendo la producción de la riqueza real en china la moneda china se respalda con la producción real por eso la importancia de la sustentabilidad si pronto están planeando están saliendo cosas sobre Estados Unidos tremenda como esto ahora pero en Europa también hay un problema ahorita con la sustentabilidad porque por ejemplo ya se está aplicando una ley de las semillas que ya no puedes tener semillas en tu casa reado intercambiar semillas es fuera de ley tapando otra vez entonces ya no están haciendo un plan digamos lo que pienso ya es que hasta que llegamos a explotarlo con esto seguimos con esto en el momento que ya no logramos explotarlo con esto se están empezando a rebelar ahora sacamos el otro pero puede pasar 20, 30, 50, 100 años ojalá no ojalá no la parábola del interés estamos en esta se acuerda del interés compuesto cada año que esperamos más es exponencial entonces Grecia ha entregado isla y que pasas propio ahora y lo hacen ver como algo bueno y positivo China podría traer 80 mil millones de dólares al país China y que quieren comprar las inversiones en puertos aeropuertos vía férrea y de telecomunicaciones se están están invadiendo México es una invasión y la hacen ver como posibilidad la cámara de comercio de este país ve a México como opción para nuevos proyectos es una invasión y los fundamentales tú vas a dejar de controlar puerto aeropuerto vía férreas y telecomunicaciones todo el control telecomunicación y puertos y aeropuertos che invasión y lo pintan y por eso nos han estado bombardeando de que vino China Peña y entonces fue ahora no sé qué y así está veniendo China porque los dueños de la Federal Reserve ya son dueños del Banco Central de China entonces dejan que la economía americana se vaya a las madres muertos ya están vendiendo los bancos americanos ya los títulos de los bancos americanos ya lo están vendiendo así cuando quebrerán los bancos americanos no quebran los dueños porque ya lo vendieron queda el nombre que le puse yo pero ya es dueña es tú o también acciones dividido y ya están invadiendo mira así descarado yo no digo descarado porque te quiero comprar invadir puerto aeropuerto viafer telecomunicación por favor cámbiame la ley del acuerdo libre mercado para que lo pueda hacer más rápido y fácil así es y todos estos a través de un papel porque esta es la trampa porque obligándote tú cierra tus actividades entra a trabajar en la multinacional en la multinacional tiene control de esto tú pones tu autonomía y te bajan el salario ya cierran y con la crisis hay que bajar el salario la crisis tú me la provocaste los bancos los bancos provocaron la crisis y lo que se van a salvar con la crisis son los bancos o sea ¿dónde está la nacionalidad? si yo yo soy responsable de la crisis si yo que soy el responsable de la crisis es el que vamos a salvar pero es que es diabólico porque al final en el banco tienes tu dinero entonces no quiere que el banco quebra porque es mi dinero dentro del banco como lo hago como lo hago hacemos nuevo crédito que hora es que hora es a tiempo como estoy en Islandia decidieron de no pagar la deuda pública hacer un referéndum porque no hay militares que los obligaran porque si aquí alguien dice que no va a pagar y demás pero militares los mal es que también son 270 mil personas entonces es como que es como si tres personas no los cinco no me quieren pagar la deuda también lo hago pero que no se vaya a difundir pero si han logrado poner en la cárcel los políticos los dueños de los bancos de Islandia que habían aceptado dejar la soberanía monetaria porque de eso estamos hablando porque soberanía alimentaria soberanía energética soberanía otra la soberanía monetaria es cuando el estado es dueño de hacer su moneda y entonces en el pasado en Italia estaba escrito república italiana en algunos papeles y no banco de Italia pero está pasando todavía aquí en México cuando esto es del banco de México y esto es de lo mexicano aquí está escrito Estados Unidos mexicano son diferentes los mexicanos ustedes son todos mexicanos son dueños del dinero de moneda pero nosotros vamos a ser dueños del dinero de papel que cabrón para hacer esto necesita también riqueza real disculpa no te reciben las monedas cuando vas a otro país no las puedes no es de los bancos por eso en Italia el euro ha escrito España Italia Francia Grecia es increíble entonces como somos somos dueños tenemos la soberanía monetaria del dinero de moneda sería chingó que dejáramos de usar el papel y usar solo moneda pero las monedas de los si te las reciben y entonces ¿por qué ponen Italia España Francia para diferenciar que otros? ¿te la reciben en los cambios? no no creo no 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 la unidad es el medio de intercambio el único el monopolio pero si vas a una casa de cambio solo te aceptan billetes no puedes llegar con tus centavos gringos o las monedas chinas no te van a dar billetes y entendí el motivo porque esto es suyo te reciben solo la moneda suya no esta no esta es esta es del pueblo que cabrón entonces si somos capaces de hacer la moneda ¿por qué hemos dejado la soberanía monetaria? en México historia de los bancos en la página de internet de Baxi México hay la historia en los años 60 lograron reducir de 60 bancos a 19 true los bancos grandes se comieron los bancos chiquitos en el 92 se empezó a privatizar en el 92 de junio a luglio de 2013 en 13 meses se privatizaron todos los bancos y en el 94 final del 93 se empezaron a vender de otro lado se puede ver la invasión de afuera para que yo te pueda donde está el dólar pero entonces los billetes usas una imprenta y con las monedas entonces ¿qué que nace las monedas? pero si las hace un herrero tú las puedes hacer no, no, no es la casa de monedas creo aquí pero además es ilegal tú no puedes hacer una moneda pero si lo hace el estado si lo hace el estado y no te endeuda porque si es el estado hacer la moneda si soy yo hacer imaginamos fuéramos el estado hacer esto y gastaba un peso en hacerlo los 499 pesos wow son del estado para distribuir en proyectos salud arte cultura y en dinero no sería deuda sino sería crédito le rebata todo el sistema y en esto estamos porque hay que hacer una nueva moneda para lograr hacer un nuevo cambio con euro y dólar por eso es la riqueza de México que tiene riqueza real por eso yo no es un caso que vine a vivir aquí y he dejado Europa la pobre Europa para venir en el rico México a noviembre todavía voy a ser papá porque después vamos a hacer un nuevo cambio porque el cambio euro dólar pesos si esto ya no tiene el espaldo en oro está basado en acuerdos está basado en acuerdos que logran hacer ellos porque ellos se han vuelto dueños del mismo pesos entonces soy yo que decido hoy como cambio el pesos con el dólar digamos que México me está escuchando a la ley que me está escuchando me está obedeciendo entonces le tengo su moneda le doy valor a su moneda en el momento que no me escucha en las leyes en las reformas que tiene que hacer le desvalúa la moneda tanto soy yo dueño es todo un juego así Italia fue obligada a entrar en la Unión Europea mataron en 92 Borsellino y después dijeron no queremos dejar la soberanía monetaria no queremos dejar la soberanía monetaria queremos nosotros hacer nuestra moneda desvaluada en una semana el 30% la lira ¿quieres seguir haciéndolo? ¿desvalúo más? no hay de otras cuando tú estás dependiente en comprar comida energía Italia en puerta comida y energía no no puedes decidir nada como Irlanda Irlanda se oponía a entrar a la Unión Europea y tronaron la moneda 90% en una semana y Noruega está fuera de la Unión Europea Noruega tuvo la suerte de tener el petróleo y el petróleo fue el elemento fundamental para el dólar para endeudar porque también te endeudan el Fondo Monetario Internacional es ilegal es algo ayuda a los países endeudándolo con los tasos de intereses como estos te presto 100 pesos se me lo devuelven 5 años solo 248 se te olvida y me lo devuelven 15.500 y claramente yo pongo gobernantes en estos gobiernos donde atracen el pago no, no pagamos todos porque si yo tengo una deuda imposible que pagar o decido no pagarla o hago una mira o no te pago o te entrego algo mira te entrego Sicilia y Sardinia dos islas Grecia está entregando islas están entregando porque el dinero para pagar esto no existe porque él me ha dado 100 pero el 241 la diferencia o sea de 5 años los 148 de diferencia yo tengo que ir a saquearlo a tomarlo a otra persona que lo ha recibido en préstamo entonces no hay todo esto de interés dinero de interés cada año con el interés se crean necesidades de interés que no existen en la realidad tampoco en los números son solo es es diabólico el sistema entonces no vas a quebrar y antes cuando el control del crédito lo manejaba la iglesia con el jubilío borraba la deuda espiritual y material así que te endeudo pero después de 25 años o 50 dependiendo de cada cuánto lo hacía termina ah que buena onda te he perdonado el día después ya empezó otra vez yo sigo vendiendo de siglos que venden dinero a intereses acumula riqueza sobre riqueza y digamos los judíos una parte de los judíos los pocos familias dueñas de la Federal Reserve han logrado sacar también el Vaticano ya han logrado ganar la parte judía la parte cristiana ya Dios es este ya no es el Dios de la iglesia es una ganancia ya el Vaticano el Papa Benedicto logró pasar mucho del dinero que tenían los bancos que prestaban dinero a los italianos en Alemania en nueve institutos fuertes logró el Banco Alemán porque la mayoría de los Rothschild están en Francofort donde a sede del Banco Central Europeo y muy cerca a Suiza para el hecho de secreto bancario si se ha mudado allá en 1640 parece la misma familia Rothschild financió a Francia y a Angleterra en la guerra la guerra ha sido creada por los bancos porque tiene dos personas que te pagan ganan siempre una hija Rothschild dijo la guerra en el mundo existe por culpa de mis hermanos wow y le vendes armas a los dos bancos también la delincuencia les ayuda a ellos porque tú pones tu dinero por sin seguridad en el banco está planeado el narcotráfico tú lo creas para invadir militarmente para apoyar ya si en el pasado la presencia de militares extranjeros en el territorio se definía invasión ahora se define apoyo Veracruz perdido Veracruz perdido fue cuando al final 2011 porque el amigo que me invitó en el 97 a venir aquí se ha casado él también se ha quedado en México un sueco me invitó allá me invitó a varios años esta vez vino llegué a su casa y me dijo en el último año 500 metros alrededor aquí 19 muertos ¿cómo? él salía de las casas con twitter checando donde había tirado el balaseo para saber que calle hacer ¿qué? en Veracruz en Veracruz en Veracruz estuvimos allá mataron al periodista sí sí y pero ha pasado mucho menos ahora y mucho menos claro se han entregado para resolver el problema han llegado los navi de Estados Unidos porque la 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 lo que te enseñan en mercado el mercado técnica es que para venderte algo esto primero te crea un problema y ¿cuál es la solución a este problema? esto entonces yo no solo yo no es que tengo que vendértelo eres tú que me lo pregunta ahora es interesante donde en Brasil están pidiendo educación desarrollo y seguridad la gente pide seguridad y pide también educación en lugar de capacitación porque es muy diferente la palabra porque educación te vuelve dependiente de esto capacitación por eso este taller es muy útil este taller en dos semanas aprende más de cinco años de universidades por eso creo que sí pero la misma personas pedimos educación educación seguridad si tú pides seguridad en otra palabra ¿qué? te venimos con el éxito para defenderte y tú me lo estás pidiendo pero esto lo crea con el diabol con el hecho de la mercadotécnica o también algo fantástico de mercadotécnica es zapato en Italia yo pago zapato en Italia y lo vendo a 100 y me costa hacerlo a 100 tengo una ganancia del 20% tengo que pagar impuestos sobre estos 20 pero si lo compro en China lo hago hacer en China me costan 10 wow y lo vendo a 100 tendría que pagar impuestos sobre ganancias de 90 demasiado pero ¿qué hago? yo mismo abro en la isla Cayman con otra compañía con otro nombre esta compañía compra los zapatos en China a 10 yo de Italia compro los zapatos de esta compañía a la isla de Cayman a 100 así que compro a 100 vendo a 100 no tengo ganancias no pago impuestos o el top compro a 100 vendo a 90 a 90 tengo pérdida pido dinero al Estado y el Estado te ayuda porque eres una grande empresa que tiene mucho salariado o si no es diabólico todo un monopolio este es diabólico este es fantástico China hizo de Cayman un triangolito entonces quieren luchar contra dar la culpa a la crisis porque la gente no paga impuestos o porque en Italia está funcionando muchísimo han encontrado muchos ciegos que manejan mira esto este robo es de 20 años que se gana la pensión de ciego y no lo es por culpa suya el dinero se fue con él y ahora me toca a mí pagar renunciar a la crisis y no hablan de estos jueguitos de las multinacionales tac 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 San Marino San Marino en Italia hay un paraíso fiscal no pagen estos bancos toda la gente tiene dinero allá ¿en dónde? Vaticano es más independiente sí Vaticano es el estado más rico del mundo o era ahora porque viven 900 personas había visto en un libro 400 personas 450 fijo y 400 personas que andan pero la riqueza del Vaticano es increíble pero maneja el dinero italiano a veces he visto la moneda sí pero no la lira ah en el museo de Nueva York vi la América en lira han invadido Italia porque la historia de la segunda guerra mundial es que nos liberaron nos liberaron de Alemania de una forma es verdad pero tú nos obligaste a ir con Alemania es también interesante estas cosas porque en todos los malos que hizo Benito Mussolini el dictador italiano hizo público hizo público el Banco de Italia el Banco de Italia nació como privado porque he empezado a pasar en el filtro en el rato todo lo que he aprendido a criticar lo que he aprendido a poner todo en esta máquina de rayos entonces Mussolini no hablan muy mal y cuando se hablan mal de Mussolini algo bueno tiene que haber hecho porque hablaban mal de Saddam Hussein hablaban mal de entonces quien sabe y un día voy a una reunión sobre el débito y hablan la historia que Mussolini hizo público el banco y entonces improvisamente Italia no podía comerciar ni con España ni con Portugal ni con Francia le cerraron todas las puertas la única manera para Italia de hacer negocio era con Alemania entonces no había otra chance que unirse con Hitler y entonces tú vengo a liberarte de Hitler de Alemania y nos invaden y hace la American Lira impresa en Italia está genial porque American Lira impresa en Italia American Lira está impresa en Italia a ver suena bien pero de quien sueña que sea impresa en Italia no me interese impresa imprimida en Italia yo soy dueño de esta imprenta me la imprime aquí soy dueño de la imprenta la American Lira invadieron la segunda guerra la primera guerra mundial le ha servido a Estados Unidos a los a la familia dueña de los bancos a parar la invasión de los musulmanes de los turcos esto es importante porque también como nació la primera guerra mundial con un tiro un tiro una persona tiró a otro y se desarrolló la guerra mundial que después el propio mundial no era porque si somos sinceros se peleó en el norte de Italia en el norte este donde yo he nacido y así era interesante porque en el 17 pararon la guerra en el 1910 de noviembre y la empezaron en junio se quedaron seis meses ahí alemanes italianos escondidos en la montaña en el monte grapa excavaron diez kilómetros de galería es padre se puede ir a ver y comunicaban entre ellos los soldados italianos austriacos porque seis meses se intercambiaban cigarros hay fotos porque los dos se estaban ahí engañados estaban y pusieron ahí en el norte gente de sardinia porque no hablaba bien el italiano porque no podía comunicar con otros y era más fácil como carna de cañón en primera línea en segunda línea la policía los carabineros que te tiraban si te regresaba así la guerra así te defienden ¿y cómo que fue por un tiro? no el estallo de la primera guerra mundial en Sarajevo en Sarajevo esta es la versión escrita por ellos que escriben los libros de historia si no esto es que los carabineros si los carabineros eran segunda línea para decirte que sea yo te mato se viene atrás así que más adelante puedes salvarte y la celebramos como victoria destruido muerto destrucción una guerra no hubo diferencia entre la primera que ganamos y la segunda que perdimos se cuentan los muertos es el negocio porque después ya entran la invasión venden las reclutas y las reclutas y las reclutas nunca también no entonces paramos la invasión de los árabes de los árabes sí porque los árabes tienen un banco que funciona diferente del banco occidental ellos son más expertosos de la religión también que el papa en época estaba en contra la usura pero parece que en el 1300 cuando empezó con el jubilío dejó a los judíos hacerla ustedes sí pueden hacerla los otros no lo hace por una parte para mí entonces lo respetuoso más de la religión no puede haber un interés entonces cuando tú compras una casa con préstamo ya en el momento que empiezas ya dice el precio final ya te dice el precio final de una forma es un pago adelantado no es interés es no los bancos no pueden hacer negocio sucio con pedofilía armas es una banca mucho mejor y entonces por eso la culpa que le echaron al 11 de septiembre 2001 a los árabes fue un espectáculo para para dejar el para impedir la competencia árabe en Europa esta fue la verdadera causa del autoataque del 11 de septiembre 2001 porque además que va a ser con el petróleo de Irán que sí porque también justificar más invasión y que no se atreven a vender petróleo en euro que Daffy o Irán cuando Hugo Chávez pobre Hugo Chávez cuando los retos más grandes eran vender petróleo en euro sin usar esto y bueno el petróleo me sirve para dar respaldo a esto se desvía a la mañana se puede comprar con otra moneda esto ya no vale nada y esto de verdad no vale nada y va a ser papel higiénico no vale nada no vale nada no vale nada